Un hombre que caminaba por el libramiento norponiente fue embestido por el conductor de un tráiler a la altura de la colonia Urbivilla en Ramos Arispe. El llamado a las autoridades fue a través del sistema 911 cerca de la medianoche en la que se solicitaba el apoyo a la altura del kilómetro 35 luego de que fuera localizado un hombre tendido a un costado de la carpeta asfáltica. Según mencionaron testigos, un hombre identificado como José Sánchez Villegas de 32 años al momento de caminar por la orilla de la carretera en presunto estado de ebredad fue golpeado con la parte lateral de un tráiler mismo que se dio a la fuga. José fue auxiliado por paramédicos del cuerpo de bomberos de Ramos Arispe y fue trasladado en código amarillo hasta el hospital general en Saltillo para su atención médica. Fuentes hospitalarias indicaron que tras el impacto José sufrió una fractura en la pierna izquierda así como diversos golpes y moretones por lo que quedará bajo observación médica hasta que su estado de salud mejore. Oficiales de la Guardia Nacional acudieron al lugar del incidente pero al no localizar al responsable se retiraron del lugar y recomendaron a la familia de ubicar cámaras de seguridad que pudieran haber captado el tractocamión que ocasionó el atropello. Para Telezócalo, informa Eric Briones. Gracias por ver el video.